Yo soy el Wolverine definitivo. No, yo soy el Wolverine definitivo. No, yo soy el Wolverine definitivo. No. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos a este nuevo Wolverine del aniversario 85 de Marvel. Esta es la versión de Astonishing X-Men de Marvel Legends. Y esta figura nos viene en este empaque nuevo con una caja color negro. Por supuesto que tiene la ventana para mostrar a la gran figura y todos sus accesorios. Ahí también podemos ver un bonito arte en la zona lateral de la caja y en la parte de atrás. Y desde que se anunció este Wolverine estuve muy emocionado por la figura, el molde del cuerpo y también creo que de las cabezas es completamente nuevo. Me gustan mucho los colores del traje. En general creo que se ve increíble. Pero no perdamos el tiempo y vamos a sacar esta figura de su cajita. Y antes que me olvide, hoy también vamos a abrir a este Logan, a este Wolverine. Finalmente tengo una excusa para abrirlo. Y qué mejor que abrirlo con esta figura para hacer ahí esos tremendos head swaps. Uy, ¿y qué pasó acá? No, ¿por qué a mí? Y vamos a empezar con los tremendos accesorios. Y este Wolverine viene acá con un par de manos extras haciendo puños con las garras retraídas. Nos viene con una mano extendida y con una apuntando con el dedo índice. Las manos con las garras ya vinieron puestas en la figura. Y por supuesto que nos viene con otra cabeza con la máscara ahí mostrando los dientes. Y miren todos esos detalles, esto se ve muy bien. Y entonces acá tenemos al Wolverine, la versión de Astonishing X-Men. Y no les voy a negar, esta figura se ve increíble. Me encanta ese look. Me gustan mucho los tonos de azul y amarillo que escogieron para el traje. Como habíamos mencionado, el molde del cuerpo es completamente nuevo. Y esta es una figura que no tiene los pines en las articulaciones de los codos y las rodillas. Esta figura de Wolverine supuestamente es un poquito más alta que las otras versiones de Wolverine de Marvel Legends. Y no estoy hablando de la versión de Hugh Jackman, por supuesto. Y ese headscope también se ve muy bien. Marvel Legends no está decepcionando con esos esculpidos de rostro. Entonces voy a mostrarle acá de cerca la figura. Y como ya había mostrado acá, obviamente aquí mi figura tiene un tremendo error acá de pintura. ¿Será motivo para comprarme otra? Bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Pero sí, este es un error ahí en la pintura. Que esto pasa. Figuras de Marvel Legends a veces tienen ahí sus cositas con la pintura. Esperemos que si ustedes la han ordenado todo esté bien. Pero acuérdense que esto pasa a veces con estas figuras de Marvel Legends. Pero sí, ahí tenemos a la bonita figura. Y me gustan los colores, como había mencionado, esos tonos de azul y amarillo. Miren acá estas botas se ven muy bien. Miren acá todos estos detalles de musculaturas en estas piernas que son nuevas. Miren acá el detalle de arrugas. Esta versión del traje de Wolverine viene con una correa negra. Que tiene unas partecitas de color plateado y el background del logo es de color rojo. Y esta figura tiene acá el Up Crunch invertido. Miren acá los detalles del vello corporal. Que son una combinación de pintura y esculpido. Ahí se puede apreciar mejor, creo. Y por supuesto que esto tiene textura, relieve. Acá estas sombreras se pueden mover para mejor movimiento del brazo. Por acá atrás también podemos ver bonitos detalles en el traje. Ahí las arrugas. Y por supuesto que detalles de musculatura. Aquí en el cuello también podemos ver que le han puesto pliegues. Aquí en los guantes también le han puesto arrugas con esa bonita pintura color azul. Y las garras en color plateado también se ven increíbles. Y lo que parece ser lo mejorcito de la figura. Este esculpido de rostro. Miren todos esos detalles. Esa mirada. Las arrugas en la piel. El detalle de las sombras. Ahí los labios. Podemos ver también un poquito de barba. Y el cabello también está bien detallado con esa bonita pintura negra. Y miren esas tremendas patillas. Las patillas clásicas de Wolverine. Este rostro es totalmente distinto a lo que hemos visto en otros Wolverines de Marvel Legends. Entonces aparte de esos problemitas con la pintura. Que lo más probable es que solo sea con el mío. Yo creo que esta figura está muy bien. Está sólida. La figura está llenecita de detalles en todas partes. Este nuevo diseño está épico. Y una vez más hay que aplaudir el trabajo que hicieron con esa cabeza, con ese esculpido de rostro. Y este Wolverine está ahí en sus casi 15 centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve esta tremenda figura. Ahí podemos hacer el 360 para los lados ahí. Para adelante yo creo que es lo máximo. Ahí para abajo. Este Wolverine nos viene ahí con el Double Ball Joint. La figura tiene ahí la articulación mariposa. Y acá la hombrera. Puede girar ahí con el brazo. Muy bien. Podemos hacer ahí este movimiento. Acá. Y a ver. Ahí es lo máximo de repente que va a dar. Para este lado. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación acá en los codos. Pingles. Y la mano acá puede girar. Podemos hacer este movimiento. Acá en la parte superior del torso. Ahí puede girar muy bien. Podemos pivotear. La figura tiene ahí el famoso Up Crunch invertido. No tenemos articulación en la cintura. Acá la figura nos permite hacer ahí el Split. Para adelante. Ahí es lo máximo. Y para atrás. Ahí es lo máximo también. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación acá en las rodillas. Pingles. No hay articulación acá en la bota. Pero sí podemos mover acá el pie. Y también para las zonas laterales. Entonces ahí le hemos puesto al tremendo Wolverine. Su otra cabeza. Su cabeza con la máscara. Mostrando esos dientes. Y también tiene bonitos detalles. Y por supuesto que se ve increíble. Se ve todo un varaz. Se ve épico. Y ahora acá le hemos puesto sus manos haciendo puños. También se ve muy bien. Ahí en una pose como caminando. Y este Wolverine ha ido al gimnasio. Miren esos tremendos brazotes. No había mencionado eso. Pero igual no creo que se ve desproporcionado. Yo creo que sí. Tiene buenas proporciones. Jean. Jean. Robin. No me dejes por favor. Ahí le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto ahí su mano extendida. Y esta mano también puede servir ahí para una tremenda cachetada. Tipo la del meme de Robin. Y la próxima que alguien me diga chaparro. Que me digan chato. Ya saben dónde le voy a meter estas tres garras. Este Logan es un tremendo pillo. Y ahí también se ve muy bien. Con el dedo apuntando. Ahí para ponernos creativos con todas esas poses. En verdad estoy muy contento con la figura. Es una lástima ahí lo que ha pasado con la pintura acá en el hombro. No sé si yo me atrevería a arreglar eso. Ahí yo conozco un par de personas que de repente me pueden ayudar. Pero lo más probable es que me compre otra figura. Porque este Wolverine está increíble. Y se merece tener ahí una buena pintura sin errores. Uno que otro errorcito por ahí. No está mal. Pero esto ya es demasiado. Y eso ha sido mala suerte mía. Wow. Y esta figura se ve muy bien. No sé por qué me demoré tanto en abrirla. Ahí lo vamos a poner al lado de la primera versión. Y podemos ver ahí algunas diferencias en pintura. Obviamente también hay el esculpido de la cabeza. El peinado es diferente. Tenemos diferentes expresiones en el rostro. Y ahora acá le hemos puesto sus otras cabezas. Y ahí podemos encontrar algunas diferencias. Obviamente estos nuevos headscopes se parecen más al actor Hugh Jackman. Entonces llegó el momento de la verdad. Y ahí quedó Wolverine. Ahí quedó Logan. Y creo que se ve bien. Creo que funciona dependiendo del ángulo. También le he prestado ahí las manos con las garras. Y creo que el color de la pintura es bien parecida. Creo que sí funciona. Y si lo tenemos posado de esta manera. Ahí sí puede que se vea un poco desproporcionado. Creo que lo único que necesitaría de repente son piernas un poquito más largas. Y esto funcionaría muy bien. Pero como les digo ahí para algunas fotos, para algunos videos. Dependiendo ahí de la perspectiva. Esto puede funcionar. Y yo creo que sí se va a ver muy bien. Y hablando de Deadpool, ahí hemos traído a la figura. Y esta es la primera versión que salió del personaje. Yo tengo la nueva versión que ha salido. Ya voy a buscar el tiempo para abrirla. Y bueno, creo que le vamos a tener que poner ahí un poquito de tape en las botas al Wolverine. O podemos usar un poco de perspectiva cuando los queremos posar juntos. Nos podemos poner creativos con algunas poses. Y estas figuras se pueden ver muy bien juntas. Entonces ahora acá tenemos al Wolverine de Astonishing X-Men. Al lado de otras versiones de Wolverine. También de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de X-Men 97. Y a la mano izquierda lo tenemos por supuesto al lado de la versión de Hugh Jackman. Esta es la primera versión que salió de esta figura hace unos cuantos años. Y obviamente que es mucho más grande. Les lleva por lo menos una cabeza a estas otras figuras. Y como pueden ver ahí, este nuevo Wolverine es un poquitito más alto que la versión de X-Men 97. Y ahora acá vamos a traer a mis otras versiones de Wolverine. También de Marvel Legends. Tengo ahí unos cuantos. Yo sé que es cliché, pero creo que Wolverine es mi personaje favorito de los X-Men. Y ahora acá también quería traer algunas otras figuras de Marvel Legends. Y no se olviden de chequear el unboxing del Carnage de Venom 2. Y no podía acabar el video sin traer figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Ahí para comparar las diferencias en tamaños. Entonces acá tenemos este nuevo Wolverine de Marvel Legends. Celebrando los 85 años de Marvel. Y esta figura me encantó. Lamentablemente la mía. Tiene esos problemitas en pintura. Pero no creo que todas tengan ese problema. Creo que la figura está bien proporcionada. Me gustan los tonos de amarillo y azul que escogieron para el traje. Y hablando de eso, me gusta mucho el diseño de este traje. La figura está llenecita de detalles por todo el cuerpo. Y por supuesto que tiene ahí esos tremendos esculpidos de rostro. Que también están llenecitos de detalles. Y eso es algo que hay que aplaudirle a la gente de Hasbro y Marvel Legends. Entonces si eres fan de Wolverine, por supuesto que te recomiendo esta figura. Estoy seguro que la tuya no va a venir con tantos problemas. Lo más probable es que yo sí vaya a comprar una figura nueva. Y espero que no me llegue con tantos problemas de pintura. Porque como hemos mencionado, las figuras de Marvel Legends a veces tienen ahí sus problemitas en pintura uno que otro. Entonces estén atentos que ya se viene el unboxing del Ghost Rider. Y de repente hay un arácnido que ya me va a estar llegando. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.